¡VENO! Saludos a todos amigos, estamos aquí para comentar acerca del histórico triunfo sobre Venezuela. No le ganamos a Venezuela de visitante desde el año 97 y desde el año 85 no le ganamos en Caracas. Suma 36 años, coinciden con los 36 años de esta nueva versión reeditada. Después de 36 años, Stallone ha reeditado esta versión de Rocky IV, que como he dicho desde varios vídeos anteriores, debe tener los códigos sobre esta posible clasificación a Catar. Ahora sí, como mencioné en el vídeo anterior, la posibilidad de Perú de quedar en quinto lugar, numerológicamente, matemáticamente, futbolísticamente, son altas. Necesitamos, entonces, 6 rounds. Estos son 4 partidos para clasificar más 2 de repechaje. Representamos los 6 rounds, que es la reducción teosófica de los 15 rounds, que es la película Rocky IV, en su versión reeditada. Allí está en Internet varias escenas de esta versión reeditada, que como mencioné anteriormente, tiene los nuevos códigos sobre esta clasificación de Perú. Esto lo puedo, acá voy a poner para que lo vean en el buscador. No me gusta mucho poner enlaces, pero sí les voy a dar los datos para que los pongan ustedes en el buscador y se cercioren de vídeos anteriores, para que vean cómo todo esto está interconectado. Esto es parte del ciclo de Gareca, comenzando por la asociación que hubo entre Paolo Guerrero y el personaje de Apolo Crit. Eso está en un vídeo anterior. Eso sirvió para resolver el caso del dopaje de Paolo Guerrero, que estuvo sancionado para predecir la resucitación de Guerrero y que juegue el Mundial, pero para esta oportunidad revela que sí, el jugador Guerrero ya no va a retornar. Es muy probable que ya no regreses, como decir, una muerte alegórica. Curiosamente, a mí siempre me llegan notificaciones últimamente sobre Paolo Guerrero. Siempre vinculado con tragedia, ¿no? Y ahora esto se suma porque en la versión reeditada, en el funeral del entrenador, le llama a Apolo varias veces Guerrero. Tres veces durante el funeral Guerrero. Menciona en el código del guerrero, etc. Y curiosamente, cuando uno pone en subtítulos, utiliza el subtitulador de YouTube, que es una computadora por inteligencia dual algorítmica. Cuando el entrenador menciona la palabra Apolo, el subtitulador pone la palabra Paolo, que Paolo es, en portugués, Paolo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ahora el jugador que, igual como en la película RG4, que lo reemplaza a Paolo, que es prácticamente el Rocky de la selección, es la Padula, ¿no? La numerología de la Padula es fortísima. Es el semental italiano de la selección peruana. Tal como... También voy a... Sería interesante que la... Acá les voy a poner las palabras claves para que lo busquen. Vean el video en viaje a otra dimensión, cuando hablamos de las conexiones metafísicas entre Rocky IV y la clasificación de Perú a Rusia. Lo voy a tratar de dividir ese video en capítulos, para que no les sea tan tedioso. Y puedan ver cómo todo esto está interconectado, estuvo interconectado con la clasificación de Rusia, y ahora la nueva versión reeditada de Rocky IV tiene los códigos para la posible clasificación alta de Perú. Son seis rounds. Curiosamente, ahora esta versión reeditada tiene imágenes en close-up. Aquí se ve una imagen en close-up, las seis estrellas, que son los seis rounds que necesita la selección peruana para clasificar, y también las seis estrellas, que son las seis clasificaciones. Es decir, esta clasificación representaría la sexta estrella, la sexta clasificación de Perú a un mundial. La sexta vez que Perú asistiría a un mundial, históricamente. Bueno, aquí se ven los colores rojo y blanco también. Es como una especie de asociación entre Estados Unidos y Perú. En otro video ya nos playaremos de esto. Curiosamente, el contactado Martín García Ríos, que lo mencioné en el video anterior, me mandó horas antes del encuentro el score. Lo que pasa es que, como ya les he adelantado, existe una pirámide en el universo desde que fue creado. Vemos en la parte inferior la numerología. Otros le pueden llamar a la numerología, si quieren matemática, ya que se sabe que el universo es matemático, codificado matemáticamente. La acción personal de que el hombre fue creado se suma a la acción personal que va de la mano con la numerología. Y al final todo es decisión del cosmos. Ellos tienen la decisión final. Es por eso que yo, por más que use numerología, no me es tan fácil a veces predecir un evento porque me encuentro con que tengo que escoger entre varios, por así decirlo, power. Entonces, más o menos, como que trato de especular, pero el contactado Martín García Ríos recibe información cósmica. Ya de fuente superé prácticamente, por así decirlo, desde arriba. Entonces ellos le dieron incluso hasta el marcador. Esto ya queda demostrado porque está en mi baleja de entrada y en otro video ya, con más calma, puedo hacer una captura de imagen del video para que vean cómo esto fue predicho. Esto no se puede editar. Esto está ahí ya, incluso en una conferencia en vivo por internet, por transmisión de internet, se le hace ver al público que todo esto ya está, estuvo predicho antes del encuentro, ¿no? Es decir, ya hasta el score, ¿no? Esto es porque ya prácticamente, como hemos dicho, la decisión final de todo evento en el universo, tal como lo dijo el cabalista Mario Sabén, nunca lo he visto internacional en Lima, depende al final de arriba, ¿no? Eso es prácticamente un principio bíblico, ¿no? Curiosamente, cuando estuve en el programa de Viaja a Otra Dimensión con el Dr. Choi, hablamos acerca del concepto de Dios. Prácticamente, esto del concepto de Dios ha ido variando conforme a los siglos. Esto ya lo mencionó el cabalista Mario Sabán, que estuvo en Lima en un colegio internacional ya no se habla de Dios como una entidad espiritual, ¿no? Una entidad, sino como una entidad tecnológica, podríamos decirle cósmica, pero en el sentido de extraterrestre. Y esto es fácilmente ya demostrado o especulado por los mismos científicos. Como Michu Kaku dijo, deben haber en el renombrado astrofísico Michu Kaku dijo, deben haber civilizaciones en el universo de varias categorías. Una, la que domina su propio planeta, la que domina su propio sistema solar y la que domina su propia galaxia. Nosotros, para pasar a ser categoría uno, que es la que domina su propio planeta, según Michu Kaku especula más o menos 100 años. O sea, es decir, en 100 años tendremos dominio sobre nuestra genética, podemos prolongar la vida el tiempo que queramos genéticamente, tendremos dominio sobre eventos físicos como terremotos, lluvias, etc. 100 años es lo que calcula el astrofísico para que pasemos a hacer civilización de nivel 1. Civilización de nivel 2, las que tienen control sobre su propio sistema solar. Civilización 3, las que tienen control sobre su propia galaxia. Y no quiso ahondar ahí más Michu Kaku, pero según lo que especulamos, deben haber civilizaciones que tienen control sobre su propio universo. Y este es probablemente el concepto de Dios. Y esto incluso lo iba a mencionar en el programa de Viaje a Trimension con el Dr. Choice, la tercera vez que me presenté, pero no sé, no, 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 sí iba a decir, pero prácticamente no llegamos a ahondar sobre ese concepto. Civilizaciones que tienen control sobre su propio universo son prácticamente las que tienen, las que rigen prácticamente el destino de todo lo que ocurre en el planeta y ellos son los que tienen al final de la última edición. Y esto prácticamente se corrobora ahora, como repito, ya que el contacto Martín Siga Ríos me dio el score antes, horas antes de comenzar el partido. Es algo que la numerología lastimosamente no nos puede, un numerólogo vidente, no nos tramos, no nos puede predecir eventos del futuro con tanta infabilidad, con tanta precisión. Eso ya prácticamente es un concepto de física cuántica, pero civilizaciones que ya tienen el control sobre todo lo que ocurre en nuestro planeta o en todo nuestro universo, digamos, tienen ese don los que son contactados, como he mencionado Martín Siga Ríos, el contactado más importante a nivel de Latinoamérica y hoy prácticamente lo he demostrado y está grabado dentro de mi bandeja de entrada, o sea que ya es prácticamente como una evidencia para un juicio, para determinar que es verdad, ese material no puede ser editado, está dentro de la bandeja de Facebook, de Messenger, es material que no puede ser editado, es tal cual, ahí está verazmente el dato, la prueba, entonces ahora esta versión reeditada de Rocky IV nos da lo que hemos dicho varios años atrás, en esta segunda clasificación muy posible de Perú, se marca el fin del ciclo de Areca y eso lo demuestra claramente la película Rocky IV, en la versión original la canción comenzaba con El Ojo del Tigre, esto lo pueden ver, es interesante que revisen el material de Viaja a Otra Dimensión cuando me presenté con el doctor Choi, luego voy a tratar de poner capítulos para que vayan directo a los putos y no sea tan tedioso, todo comienza con la canción El Ojo del Tigre y ahora la película no comienza con El Ojo del Tigre sino termina con la canción El Ojo del Tigre, es como decir como marcando el fin del ciclo de Areca un principio cabalístico bíblico de la retribución no solo de Areca nos está devolviendo lo que nos quitó el mismo de una manera ilegal en el año 85 con ese gol que debió ser anulado más el faul Franco Navarro etcétera nos está devolviendo lo que nos quitó más como se dice es una retribución con añadidura está volviendo lo que nos robó y encima está retribuyendo dándonos otro otro premio más entonces este tal como menciona Rock y 4 marcaría el ciclo el fin del ciclo de Areca probablemente después él ya decide irse a pesar de haber clasificado a Perú decide irse a entrenar a Europa seguramente probablemente el sucesor de Areca tal como muestra Génesis 41 podría ser Solano ya que aquí aparece la palabra Solano dentro de ese pasaje bíblico otro podría ser Reynoso por lo menos dentro de los códigos que ha hallado es Solano la vinculación con Guerrero como hemos dicho es notable incluso si ustedes recordarán la mamá de Paolo Guerrero le echaba la culpa a Pizarro de que su hijo haya sido sancionado esa muerte simbólica del jugador Guerrero en que ya no iba a jugar el Mundial hasta eso se está codificando en esta nueva versión reeditada y su esposa le dice no 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 es tu culpa tú no tienes nada que hacer ahí es lo mismo de Pizarro le querían echar la culpa a Pizarro que no tenía nada que ver en eso la misma mamá de Guerrero en algo que no tenía nada que ver siempre vinculé a Pizarro con con Rocky eso también está en el programa de viajes de dimensión por la fusión de palabras Pizarro con Rocky Balboa era de la misma tierra de España que Pizarro que Francisco Pizarro si no nos conquistaba Pizarro nos terminaba conquistando Balboa tenía la edad para ir a Rusia etcétera bueno lastimosamente no tenía la influencia mediática como para haber influenciado sobre el comando técnico para que lo lo llamaran pero ahora sí debo reconocer que el jugador la padula no sé si numéricamente pero simbólicamente lo supera prácticamente a Pizarro en cuanto a asociación con el personaje de Balboa es prácticamente ya que más italiano que más semental italiano que un italiano de padre tiene la misma talla que Stallone y al ser de una talla más baja que Guerrero y Pizarro se le nota que es un jugador mucho más más ductino es prácticamente hasta más Guerrero que el propio Guerrero no es se le ve ahí que su empeñoso igual que el personaje de Rocky a más no poder hoy día ya metió su segundo gol y prácticamente si uno se va a la etimología de la padula esto no lo saben ni los que los profesores de italiano pero es necesario ir a la etimología de la palabra y ver su origen la padula significa se podría interpretar como la laguna eso yo en otro video para no ser muy extenso este video se los se los explicaré la padula significaría la laguna es decir prácticamente es el jugador que reemplaza la laguna que deja el jugador Guerrero si no fuera por la padula estaríamos prácticamente eliminado es el jugador que reemplaza la laguna de la ausencia del jugador Guerrero que por los códigos que veo en la película Rey 4 ya no va a estar muy difícil que retorne a la selección la padula es prácticamente el Rocky de la selección ahora va mutando esto ahora ya no lo asocio tanto con Creed sino con la versión reitada de Rocky 4 prácticamente ahí está todo como repito termina con la canción El ojo del tigre en la versión anterior comienza con Ojo del tigre y ahora termina con la canción El ojo del tigre la película el soundtrack cuando pelea el soundtrack instrumental cuando pelea Rocky contra Drago se llama War que significa guerra pero ya en una digamos le cambia un poco la tonalidad esta versión si es más dramática las escenas son más más reales ya que el material está reeditado los golpes son más reales el material está reeditado hay una nueva caída de Rocky y que coincide Rocky cae seis veces nosotros tenemos siete caídas pero una caída recuerden que es prácticamente con trampa esa yo no la consideraría como una caída cabalísticamente no se podría considerar como una caída escandalosamente nos robaron el partido ahí con Brasil eso no puede ser considerado una caída un knockdown como se dice en inglés y se mantiene se mantiene que Rocky no cae de round 12 y nosotros no estamos cayendo de round 12 el próximo partido es con Colombia si ese partido no lo perdemos aumentan más todavía las posibilidades numeróficas ya que en febrero del 2022 comienza en el calendario chino el ojo del tigre y ahí yo pienso que Perú si es que le empata a Colombia se volvería prácticamente un equipo imparable imparable hasta llegar a acatarnos que harían seis partidos incluidos los dos partidos del repechaje que se sincronizan con las seis estrellas que serían las seis asistencias de Perú a un mundial yendo a Qatar hoy día hemos catado vino tinto después de tiempo años 36 años que no le ganábamos en Caracas y desde el año 97 que no le ganábamos a Venezuela en su en su cancha 36 que es los 36 años que hay entre la versión original y la versión reeditada de Rocky IV que como todo comenzó en el 11 de noviembre que se sincronizó su estreno con la fecha número 13 en el juego Perú el 13 como lo digo es el número de Fátima ahí están se sincronizan las dos estrellas de Fátima con las seis estrellas de de asistir a Qatar y se formaría un número poderosísimo que es el número 26 el número cabalístico 26 es el número del dios de Jacob que está en nuestra cabalístico el dios de Jacob vale 26 gematría o numerología hebrea numerología cabalística hebrea 26 2 y 6 las dos estrellas de Fátima que están en la iglesia de la Virgen de Fátima las dos estrellas que están en nuestra digamos en el logo de la camiseta de la selección peruana que representan las dos copas américas y también la estrella David los dos triángulos la animatoria pasada el triángulo con el vértice hacia arriba es el que predominaba tal como se muestra en el logo de los hijos de él esto lo pueden ver en el libro El Código de Avinci y ahora el vértice hacia abajo es el que predomina ahora es por eso que se forma la estrella de David y el vértice con la estrella hacia abajo representa lo que es la Virgen de Fátima tal como lo pueden ver viendo la película de Guadalupe o si pueden mejor el libro otro libro también de numerología de matemática de cábala etcétera es el hombre que calculaba que también recomiendo que lo lea lo pueden descargar incluso online otro dato también interesante esta nueva versión de Rocky se ve como Rocky ahora en esta versión reeditada celebra como si hubiera metido un gol o sea ya no celebra ya la celebración como un boxador después de ganar sino ahora celebra como si hubiera metido un gol de fútbol o sea ya prácticamente las conexiones con Perú ya son o con el fútbol ya son notorias ya no debemos de caer más necesitamos no caer con Colombia por lo menos un empate y ya en febrero que comienza el año del Tigre Perú podría volverse un equipo prácticamente invencible hasta tendríamos que nos podremos tumbar un grandazo como Colombia o Uruguay para clasificarnos incluso hasta de visitante podríamos ganarle a Colombia o a Uruguay y tumbarnos un grandazo en el elemento pasado nos tomamos un grandazo que fue Uruguay ganarle Uruguay fue un partido sumamente dramático en la eliminatoria pasada lo que recordarán pero para mí el de ahora sí el que se ha visto ahora con Venezuela lo supera incluso justamente ahora sumaba 14 que mencionamos que era un número significativo en Kábala y que 14 es la numerología de la palabra mano en hebreo y se ve que la mano de Galese fue salvadora tal vez podría ser uno de los mejores jugadores del partido está entre La Padula Cueva y Galese la mano de Galese fue prácticamente lo que nos salvó lo que tal vez nos dé la clasificación como le sacó el penal increíble este partido me parece incluso más dramático que el partido con Uruguay en la misma fecha en la fecha 14 más dramático y una victoria más por así decirlo más espectacular tal como había dicho en videos anteriores esta clasificación a Qatar de concretarse va a ser más espectacular más espectacular que la vez pasada y ya hemos resultado pero para todos los que estudiamos el cristianismo tanto histórica como místicamente si bien la resurrección es el hecho uno de los hechos más milagrosos dentro de la historia de Jesús de Nazaret más milagroso que eso es la ascensión a los cielos y es lo que va a necesitar Perú ahora en la alimentación pasada nos cayeron tres puntos del cielo y ahora nos han quitado tres puntos ahora nos han robado tres puntos con esto del escándalo de Brasil un arbitraje de Bascuñán totalmente escandaloso nos robaron tres puntos y vamos a tener que subir al cielo para recuperarlo lo que se viene en estos seis partidos y es una es una guerra son seis rounds que es la reducción teosófica de los 15 rounds de Rocky 15 por reducción de seis ahora se vienen seis rounds que van a hacer una guerra prácticamente tiene que haber un segundo milagro que es la ascensión a los cielos para lograr clasificar la catar prácticamente en las eliminatorias de Sudamérica que son las más reñidas mencionadas por todo el mundo que las eliminatorias de Sudamérica son las más reñidas del mundo y finalmente mencionar esta como les había dicho la vinculación de Rocky con la numerología aquí lo puede ver claramente es muy lindo me gustan estos ladrillos están muy bien hechos se ven muy sólidos me gusta el buzón si me gusta mucho esos números suman nueve me gusta eso es un buen presagio muy bien amigos entonces esto es todo por el presente video y ya estaremos continuamente salgando nuevos videos hablando de la selección peruana y toda la numerología que se viene detrás muchas gracias y saludos a todos